Hoy, que muchos necesitamos un refugio, un lugar donde poder despejarnos, donde poder relajarnos, evolucionar y transformar nuestras vidas, encontramos el arte, que permite comunicarnos con nuestro yo, uniendo cuerpo, mente y espíritu. Hoy, 29 de abril, Día Internacional de la Danza, me siento muy feliz ser parte de ella. Desde mis ocho años, vengo descubriéndola, conquistándola y amándola. Me ha otorgado muchas satisfacciones, pero sobre todo, la más valiosa, ayudar a iluminar el aura de nuestro prójimo. La danza es sublime. Ejecutarla es estar en un éxtasis profundo. Eres tú y nadie más. Abramos este telón con el ballet Spondylus y pregúntate, ¿qué es para ti la danza? Es sentimiento. Es pasión. Es expresión. Es amor. Es amistad. Es paz interior. Es creatividad. Es alegría. Es libertad. Veo la danza como una comunicación entre cuerpo y alma, para expresar lo que está demasiado profundo para encontrar palabras. Yo soy del mar cuando siento que soy libre. Soy del viento cuando canto y del cerro cuando quiero soñar. Soy del cielo cuando vuelo al infinito. Soy de mi país bonito que se llama Ecuador. País bonito, país bonito, país bonito. Es mi Ecuador ahí es tan bonito. Que el mismo cielo tiene un hoyito para poderlo mirar muy bien. Yo soy del viento cuando canto y del cerro 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 cuando canto. Yo soy del pan, soy de tierra y de canela, de los montes, de la selva, de la selva, de la selva que tiene el mar. Soy costanero, amazónico y andino. Soy de mi país bonito que se llama Ecuador. País bonito, país bonito Es que Ecuador hay que estar bonito Quieras las cosas a la regla de tu Que hasta mañana el amanecer País bonito, país bonito